Música Hasta 10 de la noche, de la noche estoy despido, mi policía viene a mi acomoda a su oficina. Y en la mañana me sacaron a las 5 de la mañana de vuelta a mi marroco, algo así con mi hijo y todo. Música ¿Nunca usted me agredió? Nada, jamás no le agredió a él por mentiras, violento es, antecedentes penales había tenido, del penal ya había salido, él quiere regresarse conmigo, yo no puedo regresar. ¿Usted no quiere? No, por eso me concelos, me amenaza con matarme. Yo tengo medidas de protección con él, cinco medidas de protección, cuando vas a ser muerto, todavía va a ser autoridad, van por él. Música 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 Música